Ya quedó constituida, falta la aprobación del cabildo saltillense que estaremos en el cabildo el viernes, ahí tendremos que discutirlo con los regidores de los diferentes grupos eilicios para ver si están a favor o en contra. Y bueno, de estar a favor se votará el viernes para que puedan iniciar los trabajos el agua de Ramos Arispe, empresa donde el municipio de Saltillo tiene acciones ya, tendría acciones y donde se garantizaría el suministro del agua para los hermanos de Ramos Arispe que durante muchos años fueron abandonados, se manejaba con mucha opacidad el sistema de Ramos Arispe, opaco totalmente, totalmente oscuro, actualmente se manejaba con una gran oscuridad y bueno, está reconocido dentro de la inversión, pero es una deuda que se va a absorber dentro de la adquisición de la empresa, hoy Aguas de Saltillo es dueña ya del 48% de Aguas de Ramos Arispe. Con imágenes de Roberto Fuentes, informo para RCG, Ana Ponce.